Chuta, chuta, aguanta, aguanta, chuta, chuta, aguanta Oye Manuel, cuidado para hacerlas de la delro, ella es mi mujer, te lo digo nomas, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, mi panda, chuta, chuta, aguanta, chuta, chuta, aguanta, mi panda, chuta, chuta, aguanta No vaciles con la delro, mira, ella es mi mujer, no vaciles con la delro, mira, ella es mi mujer Chuta, chuta, aguanta, mi panda, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, mi panda, chuta, chuta, aguanta Chuta, aguanta, chuta, aguanta, chuta, aguanta, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, mi panda, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, mi panda, chuta, chuta, aguanta Y ya no te denuncian al tribunal Darás pasando para mantención de los guagos, mira Cuidarás, 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 cuidado te agarra Tuca monástica Como me gusta Rosetta, como me gusta me reguambra Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta Hoy no tengo para los guaguas, no denuncio al tribunal Chuta, chuta, aguanta guamita, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta guamita, chuta, chuta, aguanta Music, please Chuta, aguanta, con tan difícil que está la delincuencia Si tienes, te da, si no, también te va dando Ahora sí que no se siente Mire señor Chillo, se los ruego Solo tengo que alonar de un dólar No robe, no robe, chuta, aguanta Muracán tropical Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta No me robes, soy la tortilla, no me robes, no tengo nada No me robes, soy la tortilla, no me robes, no tengo nada Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana, chuta, chuta, aguanta Chuta, aguanta Chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, aguanta Chuta, chuta, aguanta Música En esa foto que me regalaste, te veo triste porque esperas Y en tus filas noto el sufrimiento, el sufrimiento, la soledad Ya no recuerdes amores muertos, amores muertos no valen ya Solo recuerda que yo te lo hago, el alma llena de mi cantar Música La vida es triste, la historia se repite, nadie se duele de nuestro amanecer Sembramos rosas y cosechamos penas, las esperanzas se extinguen de una vez Si me fijas, tal vez tu foto, sonría un poco por nuestro amor Si es malo el tiempo, quería en tus ojos, siquiera un rayo de la ilusión Por nuestro amor Música Música Ya no recuerdes amores muertos, amores muertos no valen ya Solo recuerda que yo te he dado, el alma llena de mi cantar Música Música La vida es triste, la historia se repite, nadie se duele de nuestro amanecer Sembramos rosas y cosechamos penas, las esperanzas se extinguen de una vez Si me fijas, tal vez tu foto, sonría un poco por nuestro amor Si es malo el tiempo, que hay en tus ojos, siquiera un rayo de la ilusión Por nuestro amor Música Música Si me dedicas, tal vez tu foto, sonría un poco por nuestro amor Si es malo el tiempo, que hay en tus ojos, siquiera un rayo de la ilusión Música Y vuelve, con más ritmo, para toda mi gente bailadora Gloria Gómez, tu Gigi Ay mi gatito, miau, miau, ay mi negrito, miau, miau Ay mi gatito, miau, miau, mi maridito, miau, miau Música Te burlas de una, te burlas de otra, todas te han dejado, ahora estás llorando Te burlas de una, te burlas de otra